Muchas gracias por visitarnos en nuestra casa. La propuesta para este fin de semana es muy especial porque es por el Día del Niño y tenemos una promoción que en realidad más que una promoción comercial es una promoción para ayudar a la gente de Cefil que consta de que en las dos horas que vamos a tener, tanto Mar de Juegos que está a las 14 horas, que es un espacio lúdico, teatral de juegos, con telas, muy muy lindo, muy interactivo, que es a las 14 horas y la obra Dudú, que es a las 16 horas, la propuesta es que todos los niños que vengan, niños o bebés, que vengan con un juguete en buen estado, por supuesto, no va a pagar la entrada. Sí la van a pagar los adultos, pero que también tenemos una propuesta que como nuestras promociones normalmente son adultos más niños, los combos que tenemos de entrada, hoy la promoción la extendemos para que esos combos sean de dos adultos, por ejemplo, los dos papás, que van a ser dos niños que van a estar en esa promoción. Y por supuesto, como dijimos, todos los niños que vengan con su juguete no pagan la entrada, en cualquiera de los dos espectáculos. Es una buena propuesta para pasar el día del niño, ¿no? Totalmente, es una propuesta súper agradable en nuestro teatro, que tiene la particularidad de ser el único teatro para primera infancia, bebés y niños pequeños, que hay en toda América, donde la programación es exclusivamente para bebés y niños pequeños, y los talleres y las otras actividades están pensados para ese entorno. Y siempre, siempre apuntamos que es un espacio para la familia, para que realmente se vayan generando espectadores, o vayan teniendo actividades desde la tercera infancia, pero acompañados, que esa es la idea principal. ¿Y qué tipo de reacciones generan en los más chiquitos, como mencionaba? Bueno, mirá, nosotros ya en este proyecto hace varios años que estamos, con la compañía Dudú, que ha hecho la obra que es Insignia Nuestra, pero también tiene dos obras más, una que es Acatá, continuación de Dudú, y otra que se llama Maymará, que es para chicos un poquito más grandes, que en la última edición de Los Estrellas de Mar tuvimos dos nominaciones, y ganamos una por música original. Las reacciones son realmente muy diversas, especiales. Yo aquí en la sala observo como un espectador más lo que pasa, a pesar de haber visto miles de veces las obras, pero realmente cada obra es especial porque los chicos son especiales. Bien, bueno, y además se puede seguir trayendo durante la semana juguetes o cosas para donar a Cefil. Sí, sí, totalmente. La campaña sigue. Nosotros tenemos la Secretaría abierta aquí del Teatro durante la semana, de 17 a 19, los lunes, miércoles y viernes, es el horario donde también se pueden acercar, y hasta fin de mes vamos a estar colaborando con esta campaña, y quizás se extienda unos días más, según nos diga la gente de Cefil. Pero particularmente la gran junta de juguetes queremos hacerla este sábado con las dos propuestas que hemos organizado para este evento, por ser el Día del Niño y porque lo merece la campaña de Cefil. Gracias. 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 Gracias.